Hoy es sábado 8 de julio, el Evangelio según San Mateo nos habla del ayuno al ser cuestionado Jesucristo sobre sus apóstoles y pues le pregunta por qué sus apóstoles no ayunan y todos los demás sí ayunan Antes de hablar del significado de lo que Jesús les dice, me gustaría hablarles a ustedes de la importancia del ayuno brevemente y decirles que en muchos lugares de manifestación mariana la Virgen pide el ayuno y sobre todo el ayuno los viernes lo puedes hacer del jueves al viernes, de la hora de la comida a la hora de la comida del día siguiente o sea del jueves al viernes o de la hora de la cena del jueves a la hora de la cena del viernes lo puedes hacer a agua, lo puedes hacer de paña y agua, lo puedes hacer seco, es decir sin agua y todo esto da innumerables gracias Cuando Jesús les contesta a aquellos que lo cuestionan sobre el ayuno de sus discípulos les hace ver que no es necesario que sus discípulos ayunen de momento ¿Y por qué? Porque tienen presente al Esposo, tienen presente la alegría de tener a Jesucristo segunda persona de la Santísima Trinidad Estoy segura que se la pasarían extraordinariamente contentos en esta convivencia con Jesucristo y donde no hay lugar al ayuno sino a la alegría de participar con Él de su presencia en la tierra Por eso Jesús les advierte también a los apóstoles y a sus discípulos que una vez que Él ya no esté tendrán que ayunar necesariamente Así es, si la presencia de Jesús es necesario ayunar porque no está físicamente entre nosotros aunque tenemos la Eucaristía y tenemos con ellos su presencia en su cuerpo, sangre, alma y divinidad Por lo que se refiere a las odres nuevas y las odres viejas, al vino nuevo y al vino viejo quiero decirte que nuestra fe católica implica un continuo crecimiento un continuo avance que implica una renovación total y por tanto el cambio de mentalidad se hace indispensable en cada momento de nuestra vida Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos invita a poner el vino nuevo en odres nuevas y el vino viejo en las odres viejas no sin despreciar aquello que hemos vivido sino como parte y fundamento de lo que seguirá abiertos al cambio abiertos a aquello que el Espíritu Santo nos haga sentir, saber, recordar y transmitir a los demás Ojalá que en este día, en este sábado, puedas meditar sobre la importancia del ayuno y empezarlo a practicar y sobre todo tengas a bien comprender la necesidad de una nueva mentalidad la mentalidad del amor en donde el amor y el sacrificio se unifican para ser una sola cosa en la transformación de Cristo Ojalá así lo puedas ver y así lo practiques Gracias por ver el video